El Dr. Jero fue uno de los villanos cuyos planes se frustraron de la peor manera, no estaba preparado para los niveles de poder de los Super Saiyajin, y sus mismos androides lo traicionaron y eliminaron. El punto focal de todo esto fue que sus creaciones siempre lo desobedecieran, tanto en el presente como en el futuro, todo resultaba igual para él. Así que, ¿qué hubiera pasado si en lugar de la fuerza, se hubiera enfocado en que sus creaciones fueran 100% confiables? ¿Esto serviría mejor para acabar con los Guerreros Z? ¿Evitaría al que lo eliminaran? Veamos esta historia oficial del videojuego Super Sonic Warriors, en donde el Dr. Jero, en lugar de gastar sus recursos para crear androides más poderosos, no los hizo tan fuertes, pero sí los hizo 100% seguros, y capaces de seguir todas sus órdenes. La historia sucede bastante similar a como la conocemos hasta cierto punto. Goku derrotó la patrulla roja en el pasado, y uno de sus sobrevivientes, el Dr. Jero, trabajó secretamente en su tecnología para desarrollar androides, con la esperanza de algún día vengarse, convirtiéndose incluso el mismo en un androide, pero aquí ocurre un cambio bastante grande. Y es que a diferencia de la línea temporal que conocemos, en este el Dr. Jero no creó al androide número 19, por lo que, él solo fue quien se presentó cuando Goku y los demás esperaban a los androides que dijo Trunks. Jero comenzó a destruir la ciudad para que Goku y los demás llegaran, pero gracias al cambio de número 19 y que este no estaba con él, Goku ni siquiera pelea con él, ya que Picoro es quien se encarga a enfrentarlo, expectante de poner a prueba su entrenamiento que había tenido por 3 años. Como mencionamos, en esta historia, Jero pasó menos tiempo haciendo su tecnología de androides para que fuera tan poderosa, y en su lugar utilizó una mucho más segura y confiable, por lo que también lo afectaría, siéndolo un poco más débil. Y esto a lo que originalmente lo conocíamos. Gracias a esto, Picoro no tuvo ningún problema en derrotar a Goku. Goku y los demás no se alarmaron, por lo que vieron que realmente no era alguien tan poderoso, y este finalmente tuvo que escapar para volver a su laboratorio. Los guerreros Z no pudieron sentir su ki debido a que era un androide, y lo dejaron irse ya que vieron que superaban sus poderes con creces, así que no lo consideraron tanto una amenaza. De vuelta en su laboratorio, Jero se había vuelto consciente de que los guerreros Z eran mucho más poderosos de lo que había calculado por su viaje a Namek. Así que estaría en una enorme desventaja siendo el solo, por lo que con lo cauteloso que era en esta línea temporal, no estaba seguro de hacerlo, pero finalmente decidió despertar también a 18. Jero pensaba que gracias a su energía infinita, y también a la nueva información de Goku y los demás que recabó en su pelea, 18 sería capaz de ganarle con algunas modificaciones. Y aunque en efecto, a la hora de despertar al androide, la androide parecía seguir en pie las reglas del Dr. Jero, esta seguía siendo más débil que en la historia original. Jero no despertó a ningún otro androide solo por cautela, preferiría tener que retirarse de nuevo y pensar en otro plan a terminar siendo traicionado por sus creaciones. Así que solo él y 18 fueron a atacar, para que Goku y los demás aparecieran. Para ese entonces, Goku ya estaba sufriendo de la enfermedad del corazón, por lo que en su lugar vemos a Vegeta, ya con la capacidad de convertirse en Super Saiyan. Este llega al lugar, siendo recibido por Jero bastante extrañado y la pregunta por Goku, mientras Vegeta solo respondió, ¿A quién le importa Kakaroto? Yo solo he venido para destruir los insectos. Vegeta en ese momento tenía exactamente los mismos poderes que cuando en la línea original derrotó a 19, es decir, apenas tenía poderes de un Super Saiyan ordinario. Sin embargo, es más que suficiente para derrotar a 18, quien a pesar de tener energía infinita y nuevas modificaciones, no era tan poderosa para derrotarlo. Por lo que al final y de nueva cuenta, Jero termina retirándose junto con 18. Sin embargo, ahora Jero tenía más datos, ya sabía de la transformación del Super Saiyan y que no solo Vegeta, sino Goku también podían utilizarla. Por lo que recurre a una creación secreta, la cual estaba guardando y mientras continúa trabajando en la oscuridad de su laboratorio, vemos una silueta muy familiar. ¿Freezer? En esta historia, Freezer murió de igual manera a manos de Trunks, pero en lugar de que sus restos fueran completamente calcinados, un poco de material genético quedó en su pelea, y el insecto que recolectaba datos de las peleas llegó a lugar poco después de que se habían ido, con lo que lo único que pudo hacer fue obtener algo de ADN por ahí. Con esto, el Dr. Jero creó un clon de Freezer. No se trataba de un bioandroide como Cell, por lo que podríamos decir que era mucho más cercano a lo que 17 y 18 eran. Le hizo modificaciones para que tuviera energía infinita y fuera más poderoso, y también que lo obedeciera al 100%. Jero una vez más salió a destruir las ciudades, pero ahora con Freezer de su lado. Sin embargo, Goku seguía enfermo, así que el que apareció esta vez fue el mismo Trunks del futuro, que acababa de llegar otra vez al presente. Este se sorprendió de ver de nuevo a Freezer, pero aún más de saber que lo obedecía por completo a Jero, incluso llamándole Dr. Jero, y respondiéndole con respeto a sus órdenes, por lo que este último le explicó a Trunks que pudo obtener algo de ADN y es ser un clon, un clon perfecto y mejorado. A lo que Trunks responde riéndose y algo sarcástico, diciendo, si es que no sabe a quién tiene enfrente. El que eliminó al Freezer originalmente fue el mismo. La batalla comienza y muy para desgracia de Jero nuevamente es derrotado. Su clon mejorado de nuevo es eliminado, sin dejar rastro. Jero aprovecha la conmoción de la batalla para escapar de la vista de Trunks y regresa una vez más a su laboratorio. Poco a poco y gracias a cada derrota, Jero iba aprendiendo y obteniendo más información de los guerreros Z, sus patrones de ataque y cómo superarlos, por lo que, aunque estaba seguro de que esta vez 18 podría ser suficiente para ganar, decidió no arriesgarse y aprovechó que su criatura, el bioandroide Cell, estaba listo y a punto de terminar su incubación. ¿Cómo es posible esto, si originalmente Cell tardó tantos años? Bueno, en esta línea Jero fue mucho más eficiente al no enfocarse en darle tanto poder bruto a los androides. Así que el desarrollo de Cell también tomó mucho menos tiempo, a diferencia de la historia original, donde eso lo dejó como un plan alterno y muy a futuro. Aún así, Aki Jero no sabía que Cell podía incluso mejorar sus poderes y absorber a 17 y 18. La computadora aún no había estimado esa posibilidad y pensaba que Cell ya era perfecto, por lo que de nuevo salió en búsqueda de Goku y los demás. En esta ocasión, Goku ya estaba recuperado, pero no era todo, ya que gracias a la amenaza constante de los androides, Goku se encargó también de entrenar personalmente a Gohan, quien ya podía lograr utilizar el super seajin al igual que en su padre, por lo que ambos combinados se vio suficiente para derrotar al bioandroide. Sin embargo, no eliminó a Cell. Una vez más, Goku sintió que no era una amenaza, no superaban sus poderes y al menos en ese momento no había víctimas como en la historia original. Cell no se había comido a nadie, y el Dr. Jero solo destruía ciudades para que Goku apareciera. En su cabeza, Goku pensaba que el Dr. Jero solo quería derrotarlo por venganza, y que realmente no tenía otras intenciones, además de que claro, por su sangre seajin lo dejó irse para que regresara con un reto mayor. Mientras tanto, Goku y Gohan se encargaron de entrenar arduamente. Jero, siendo consciente que su creación Cell debía perfeccionarse, le dejó ese trabajo a su supercomputador y despertó a 17, y también a número 16, que luego de probarlos verificó que le hacían caso al 100% y 16 estaba dispuesto a pelear. La siguiente pelea fue contra Trunks y Vegeta, quienes solo tenían su transformación de Super Saiyan ordinario, y no las formas aumentadas, ya que estas las habían conseguido en la habitación del tiempo. Así que esta pelea contra los 3 androides fue demasiado, y mucho más ardua, pero al final terminaron ganando igualmente. Hacían un equipo muy bueno para el disgusto de Vegeta. 16 estuvo a punto de sacrificarse para que Jero y los demás escaparan, pero sabiendo que había sido construido a semejanza de su único hijo, Jero utilizó la técnica parecida al Taiyoken para poder escapar. Otra de las mejoras que habían sido introducidas, gracias a no enfocarse en su poder bruto solamente, y una vez más, gracias a que no tienen ki, todos los androides escaparon. Nadie de los guerreros Z temía al Dr. Jero o a los androides ahora. Incluso Trunks veía que no eran para nada parecidos a los del futuro, y por lo tanto no se preocupaba en que Bulma buscara el laboratorio, mientras Trunks se enfocaba en solo hacerse más fuerte y entrenar con su padre Goku para poder derrotar a los androides de su época. De vuelta en su laboratorio, la computadora de Jero le da la idea de perfeccionar el cuerpo de Zell con los androides 17 y 18, por lo que este sin dudarlo lo hace y ambos androides aceptan sin problema, logrando así perfeccionar el cuerpo de Zell de una sola vez, quien a pesar de sus nuevos poderes sigue siendo 100% fiel a las órdenes de su creador. Eso sí, recordemos que este Zell no había absorbido muchos poderes de los androides 17 y 18, ya que eran más débiles, y no se había comido gente, así que no era tan poderoso como el Zell perfecto original, pero aún así tenía el poder suficiente para superar a un super saiyan ordinario. Jero hizo una simulación en la que Zell logró ganarle a Goku y Gohan, por lo que una vez más y dispuesto acabar con todo, va en busca de Goku, Gohan y Vegeta. Una vez que se encuentran, Jero no ve a Vegeta, le pregunta a Goku dónde está, y este riendo se le responde, Vegeta dice que tus juguetes no son muy divertidos, así que me dejó el trabajo sucio a mí. Jero se enoja de sobremanera y manda a Zell a pelear con ellos, Goku siente la enorme energía del bio androide y se pone en serio, diciéndole a Gohan que se prepare para darlo todo. En ese momento, tanto padre como hijo han superado los poderes del super saiyan ordinario, pero no logran llegar al nivel del full power, ya que no habían utilizado la habitación del tiempo. No han tenido tanto tiempo para acostumbrarse a estar todo el tiempo con dicha transformación, por lo que tienen que hacer equipo para pelear contra Zell. Este Gohan tiene una mentalidad bastante diferente. Gracias a las constantes amenazas de los androides, se estuvo entrenando muy en serio, y a diferencia de Goku y Vegeta, no se toma a la ligera sus enemigos. Luego de una ardua batalla y de hacer un Kamehameha padre e hijo, ambos logran derrotar al bio androide, claro. No lo eliminan gracias a su regeneración, ya que recordemos que Goku y Gohan no son tan fuertes como la historia original. No fue suficiente para derrotarlo por completo, pero si lo dejó incapacitado para seguir peleando al nivel. Viendo como es que su última opción había fallado, Gero comienza a maldecir, pero Goku le dice que no se desanime, que lo vuelvan a intentar y cuando estén listos lo enfrentará de nuevo. Sintiéndose humillado luego de que su rival lo reconfortara, Gero dice que no se rendirá y que algún día regresará a eliminarlo, escapando junto con su bio androide de nuevo a su laboratorio. Gohan queda inconforme diciéndole a su padre que los hubiera eliminado, pero Goku dice, tal vez tenga razón, Gero sí es malvado. Pero no era necesario eliminarlos, además, mientras esté concentrado en su laboratorio, no creo que haga maldades, solo creará nuevos enemigos para nosotros. Gohan le responde, pero ¿y si la próxima vez si nos derrotan papá? No te preocupes Gohan, nos volveremos más fuertes. Para eso entrenamos todos los días, ¿no? Y aquí termina esta historia. ¿Qué pasará en el futuro con estos cambios? Gero sigue en su laboratorio intentando crear un nuevo plan para acabar con Goku. Goku sigue estando vivo, recuperado de la enfermedad del corazón y entrenando todos los días con Gohan, quien a pesar de que de momento es más débil que la historia original, con el esfuerzo diario en algunos años terminará siendo mucho más poderoso. Cell aún está vivo, mejorando poco a poco. 17 y 18 son parte de él, por lo que Krillin no se casó y no tuvo hijos. 17 tampoco se hizo guardia forestal, 16 continúa en el laboratorio de Gero. Deja tu comentario si te gustaría que creáramos la siguiente parte de la historia en la saga de Buu. ¡Gracias!